Buenas, espero que estés bien. Soy el Padre Luis Asano y bueno, vamos a meditar junto a la Palabra de Dios. Hoy estamos celebrando a San Jerónimo, quien le debemos un poco lo que es la Biblia hoy y todo lo que es la traducción. Vamos a meditar Lucas 9, del 57 al 62. Te recomiendo que en el día de hoy medites también la lectura de Neemías, porque está imperdible. Neemías 2, del 1 al 8, esto ya es el Antiguo Testamento. Acuérdate que la Biblia está dividida en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento está Neemías y lo puedes buscar allí para leer un poco lo que es este profeta y este hombre de Dios que muestra una cuestión que puede ser muy similar a la tuya, que la primera lectura de hoy de la misa te habla de esta situación, porque te puede haber pasado algo similar a este hombre, un hombre que está triste, que se presenta triste ante su jefe, ante su rey. Lo mismo que muchas veces puedes verte pasar, cuando la tristeza te toma la cara, cuando aparece en tu rostro la tristeza, cuando no la puedes disimular por nada del mundo y gente que está cercana a tu persona se da cuenta. Es esa tristeza que te lleva a la angustia y cuando esa tristeza te paraliza y te empezás a choquear, empezás a dar vuelta en tu cabeza, la imaginación que también ayuda en esto y se te hace una cosa imparable. Pero aquí hay un detalle a lo cual quiero presentarte y detenerme. Él lo habla con el rey y les dice el motivo de su tristeza. Dice por qué se siente triste y es a ello a lo que yo te apuntalo. Cuando te sientas triste, háblalo, porque se puede solucionar esta situación, se lo puede ayudar, pero habla, habla lo que te pasa, habla el motivo de tu tristeza, habla el motivo de tu angustia. Acuérdate de aquella famosa frase que siempre me gusta decírtelo y repetírtelo. Todo lo que se habla tiene solución. Pero también por otro lado, vemos en el Evangelio dos tipos de seguimientos. O me gustaría marcarlo en dos tipos. Por un lado, el seguimiento entusiasta. Esa persona que baja de un retiro tranquilamente o va a un movimiento o va a un encuentro y se quiere comer el mundo, quiere salir a anunciar la palabra de Dios, quiere decirle a todo el mundo, quiere anunciarlo, pero pasan los días y se empieza uno a decaer. No dejes que ese entusiasmo se vaya y aprendes a forjarte en la oración y en el sacrificio. Me acuerdo una vez cuando estaba aprendiendo a nadar recién, comenzaba a nadar y el profesor me veía porque ya había aprendido a flotar y empezaba a nadar y empezaba a hacer carrera y me iba para acá y me iba para allá y me gritaba y me decía Luis, basta, no te estoy diciendo que hagas la carrera de llegar ya a la punta, lo que quiero es que disfrutes del agua. Y esto siempre me quedó grabado, porque por mi ansiedad y por mi entusiasmo y por mi acelere de andar todo el tiempo ocupado de acá para allá, me olvido de disfrutar las cosas. Y cuando vos te olvidás de disfrutar las cosas por cumplir solamente las cosas, decaes. Por eso, cuando uno se mete en las cosas de Dios, cuando se mete en la parroquia, en la iglesia, o en cualquier institución, o en empresa, o en tu casa, o en tu familia, uno como que se entusiasma y se prende con esto, la típica actitud de la mamá que se prende con la limpieza y controla la limpieza y esto y el otro, y llega un momento en que uno se harta, se cansa y no lo ha disfrutado. No ha disfrutado de tus hijos, no ha disfrutado de tu trabajo, no ha disfrutado de la iglesia, no ha disfrutado de nada. Por eso, fíjate, no dejes que el entusiasmo se vaya y aprenda a forjar esto con la oración y con el sacrificio. Y por otro lado, tenemos un segundo tipo de seguimiento, el que se va madurando día a día, y que el Señor te invita a que te abandones, que confíes, que te entregues. Mirá, no dijes que la tristeza te tome por un lado, abandonate y háblalo al Señor, háblalo en tu oración, ¿por qué estás triste? Háblalo con tu director espiritual, ¿por qué estás triste? Para que se te ayude, para que se te oriente, para que se te guíe. Pero también es necesario que te abandones para seguirlo al Señor. No hay mejor propaganda del catolicismo que a un católico alegre. Cuando un católico sonríe, cuando un cura sonríe, cuando una religiosa sonríe, es propaganda segura de un buen catolicismo. Ayúdame, así hagamos una linda propaganda de lo que es ser católico. Que Dios te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buena jornada. Buena jornada.